La soprano y directora de ópera, Miriam Singer, fue reconocida con el Premio Nacional de Artes Musicales 2020, la Academia del Instituto de la Música, la Academia quiero decir, del Instituto de la Música de la Universidad Católica. Con 25 años de trayectoria se ha dedicado a la promoción y a la difusión de la ópera en el país. Queremos conversar con ella, obviamente, poder también recoger ahí su impresión en lo que significa este importante premio. ¿Qué tal? Muchas gracias por este contacto, Miriam. ¿Qué tal, Miriam? Me gusta saludarla. No, al contrario, bueno, primero que todo, felicitaciones por este merecido premio. Y cuéntanos un poco cómo lo recibió, qué significa el proceso, y además me imagino que esto es un poco un reconocimiento a una trayectoria de años y sobre todo lo que tiene que ver con poder traspasar ciertas como fronteras, muchas veces basadas en ciertos prejuicios que hay con la música más docta, ¿no? La verdad es que la trayectoria es alto más larga que 25 años. Yo debuté el año 84, así que eso es mucho tiempo. Y empecé a hacer ópera el año 95. Estoy tremendamente emocionada. Casi no podía respirar cuando me llamó la ministra porque de verdad es una sorpresa. Yo fui postulada, di mi consentimiento, por cierto, pero en la Universidad Católica el rector que me postuló y para mí esto es una sorpresa que por ahora tiene que pasar algunos días antes que me reponga. Es muy grande, es muy grande y lo tomo con mucha humildad. Creo que gran parte del tema hoy es que soy mujer y por lo tanto estoy recibiendo el premio como una mujer, como una representante de un género que ha sido históricamente pospuesto. Y creo que, como le dije hoy día a la ministra, creo que estamos entrando, abriendo una nueva hoja en la historia de la humanidad. Esto es una nueva era y yo espero ser la última persona que gana un premio en tanto mujer. Que de aquí para adelante no exista ese distinto, ¿no? ¿Usted cree que hubo una distinción especial? Porque claro, es la cuarta mujer. Margot Loyola, Carmen Luisa Letelier, entre otras, también lo han recibido. Pero es interesante lo que plantea porque se habla que efectivamente siempre se quieren dar señales políticas, como ocurrió también con el Premio Nacional de Literatura. ¿Usted siente que esto pasó por el género? Yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que tiene que ver el hecho de que mi trayectoria, bueno, como cantante obviamente uno es una soprano, pero mi trayectoria como directora de ópera es en ese sentido. Siempre estuve trabajando en un terreno masculino. Las mujeres que han hecho lo que he hecho yo no existen. Yo creo que si usted examina la escena operática internacional no va a encontrar una mujer que sea cantante, directora de ópera y además diseñadora. No estoy segura que exista un hombre que puede reunir esas tres competencias, pero ciertamente no hay mujeres que lo hayan hecho. Entonces, el hecho de que yo soy una mujer haciendo un trabajo que invade, ¿no es cierto?, y que ocupa un lugar tradicionalmente reservado para tres hombres, es un punto, creo. Y por eso que es aún más meritorio. Y ahí, Miriam, quisiera preguntarle otro aspecto que es fundamental en su carrera que tiene que ver con la creación de audiencias y ir acercando también al mundo de la ópera, sobre todo a niños y a jóvenes. Nuestro país tiene una calidad que es indiscutible. Además, también un trabajo que se hace de formación. Muchos tienen que ir afuera para triunfar, pero lo bueno es que eso ha ido quedando atrás. La escena local ya tiene una cierta constancia, claro. Ahora han tenido interrupciones, han habido problemas también de presupuesto, pero ¿qué reflexión también hace aquello a ir acercando también, como lo decíamos, la ópera en particular a nuevas audiencias? Bueno, yo creo que este premio es un gran espaldarazo a la ópera. Es una demostración que la ópera puede instalarse de igual a igual con el resto de las músicas. En mi corazón yo creo que no hay ninguna diferencia entre formarse en la ópera como público a formarse en el rock o en la música popular, en la música folclórica, porque en términos de dificultad no es distinto. Son simplemente otra manera de hacer música cuando usted escucha la música de los Balcanes y se queda extasiado. Usted es capaz de disfrutar. Usted escucha la música de la Polinicia, escucha tantas músicas de Venezuela, de Argentina, de todos los países del mundo y usted puede disfrutar profundamente. La ópera es igual, no es distinto, pero sí, hay que educar, porque es un gusto, como todos los gustos, que son inducidos por la familiaridad. Cuando un niño se lo expone desde que tiene cero años a un tipo de música, supongamos el rock, por decir una música cualquiera, ese niño va incorporando esos sonidos hasta que se le meten en su ADN, crece en ese ambiente sonoro, le es familiar, le es con natural al aire que respira. Y yo lo único que estoy diciendo es que así como está ese tipo de ambiente sonoro en la educación de los niños desde que salen del útero materno, también puede estar la ópera. Y la ópera tiene el plus de que en su realización, en su producción, están muchísimos profesionales, muchísimos distintos tipos de saberes, de disciplinas y de personas que están preparadas para realizarlas en Chile de excelencia. Y yo creo que en ese sentido, el hecho que me hayan dado este premio a mí, significa que el país asume un compromiso. Entendemos este género a los niños de la misma manera como los exponemos al rock, a la música popular o de cualquier otro tipo, en igualdad de condiciones. Sin duda, porque estamos hablando a las emociones y a los sentimientos y a lo que genera la música y en eso obviamente no hay distinción. Miriam, le queremos agradecer muchísimo este tiempo y volvemos obviamente a felicitarla por este merecido premio, que esté muy bien. Muchas gracias, realmente déjenme por favor agradecerle al jurado, a la ministra, a cada uno de los jurados y a todas las personas que a lo largo de mi vida profesional me han acompañado, me han permitido llegar acá porque nada se hace solo, todo es acompañamiento de personas que tuvieron que ver de miles de maneras distintas y a lo largo de tantos años que tienen que ver con que yo esté en este momento siendo entrevistada por usted. Muchas gracias. Felicitaciones, que esté muy bien, muchas gracias por el contacto. Gracias, muchas gracias.